En Colombia, queridos amigos, los muertos en la mina de Zutatausa fueron finalmente 21. Ah, tenemos que recordarles, el próximo lunes es feriado, porque es 20, pero 20. Dirán, ¿qué pasa el 20 de marzo? No, es que el 19 de marzo es la fiesta de San José. Cae domingo, entonces para que no caiga el domingo, la pasamos para el lunes. Así somos en Colombia. El dólar subió de precio ayer en Colombia. Incertidumbre por los fondos de pensiones. ¿Qué va a hacer el presidente Petro con los fondos de pensiones? Los está amenazando, les está exigiendo que traigan su dinero a Colombia, que rematen las inversiones que tienen en el exterior y en los Estados Unidos principalmente para repartir los riesgos. ¿Y qué va a pasar con los fondos de pensiones? La gran pregunta. La reforma laboral. Ya nos contarán en al oído cómo fue presentada ayer la reforma laboral. Sobre ella nos hablará una gran especialista en esta materia. La doctora Mary Becerra estará el próximo martes con nosotros. Sigue lo que se llama el paro minero en Antioquia. Ya hay desabastecimiento hasta de oxígeno. El paro minero en Antioquia. La violencia desatada. Dos nombres. Minería ilegal. Y cocaína. Claro. Y el resultado es ese. El resultado es lo que llaman un paro minero y una situación crítica en el nordeste de Antioquia. Pasaron o llevan un mes sin clases estudiantes en Cartagena. Vieron que renunció la vicecanciller Laura Gil. Claro. Agarrón con el canciller Álvaro Leiva. Los vicecancilleres, los viceministros tampoco están durando el desorden administrativo completo. Cuestionada la política antidrogas de Petro en el Congreso de los Estados Unidos. Política antidrogas entre comillas. Hay política pro drogas. Política para fomentar la cocaína. Eso es lo que hay. Y en los Estados Unidos ya no resistieron más. Están invadidos de cocaína colombiana. En la última cuenta dicen que la producción de cocaína ha subido un 35%. Envenenando la juventud. Destruyendo las familias. Acabando la vida de la gente. Con ese ósigo maldito. El fiscal se manifiesta contra el proyecto que lo obliga a entregar información judicial al comisionado de paz. Las familias convencieron al expresidente Gaviria de la reforma a la salud. Se reunió con Petro y parece que Petro lo convenció. ¿Qué puesto le dio? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue aquello? Pero lo que están diciendo es que el Partido Liberal ya está convencido de la reforma a la salud. Reforma a la salud. Le han hecho recortes. Le han hecho cambios. ¿Qué va a pasar finalmente? La ministra Corcho no sabe si se va o si se queda. El desorden total en la administración pública de Colombia. El cálculo de aumento del 35% en la producción de cocaína en el mundo es de la ONU. De la Organización de las Naciones Unidas. Para que no crean que es un invento nuestro. Escuchen esto. Hay silencio, hubo silencio sobre Viva Air, sobre el problema de Avianca, sobre la posibilidad de que Avianca absolviera a Viva Air. No se sabía qué iba a pasar con Viva Air. Miles de personas tienen comprado sus tiquetes en Viva Air que los estaba ofreciendo muy baratos. Ahora mi transporte se pronuncia. Viva Air no volverá a operar. ¿Y las personas que compraron tiquetes? ¿Qué va a pasar entonces? Viva Air no volverá a operar. Nueva moción de censura contra Milminas Irene Vélez. Cada cierto tiempo es plato agregado. En el Parlamento, la moción de censura contra Irene Vélez. Y una noticia que no quisiéramos dar y que nos preocupa vivamente. Más de 20 tenientes coroneles del ejército han pedido la baja. Antes la habían pedido oficiales del mismo rango de la Policía Nacional. ¿Qué pasa? ¿Falta de motivación? ¿Qué está sucediendo con los hombres de nuestro ejército y de nuestra policía? Que alguien nos cuente si es que alguien nos lo puede contar. Como lo decían los demás representantes aquí, más que hablarle a los demás congresistas, le estamos hablando al país. Y en particular, yo también quiero hablarle a un congresista, que es el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el representante Ahmed Escaf. Y quiero hacerle una solicitud respetuosa. Y es que se han radicado dos proyectos alternativos de reforma al sistema de salud en la Comisión Séptima. Yo quiero pedirle que en vista de que ya estamos en sesiones ordinarias, que acumule esos proyectos. Uno de esos proyectos, señora Presidente, es de iniciativa de la bancada del Centro Democrático. Y el otro, es iniciativa de varias asociaciones de pacientes de Colombia. Que ante la exclusión, ante la marginación de parte de la ministra, que no quiso tenerlos en cuenta en la construcción del texto del gobierno, tuvieron que construir un proyecto alternativo. Y por eso, yo quiero aprovechar este micrófono para pedirle al representante Ahmed Escaf, presidente de la Comisión Séptima, que acumule esos proyectos. Porque es importante que sean tenidas en cuenta todas las voces. Yo sé que la ministra está en este momento muy afanada, tratando de buscar acuerdos en cuatro paredes, pero es muy importante que se oiga la voz de los pacientes de Colombia. Y que se continúen haciendo como se viene haciendo esas audiencias públicas en distintos lugares del país. Porque vimos muy afanado al señor ministro del Interior, Alfonso Prada, para que se acortaran los tiempos, señora presidente. Entonces, yo sí quiero que esta reforma tan sensible que afecta los intereses de todos los colombianos, no se termine definiendo solamente en cuatro paredes entre los presidentes de distintos partidos de este Congreso y la ministra Carolina Corcho, que se ha desentendido de lo que hacen los pacientes, sus preocupaciones y sus inquietudes.